Pero siempre decís eso, que sería tu sueño seguir en los Yankees y culminar tu carrera acá, pero también tenemos que ser realistas, ¿no? A veces el béisbol es un negocio y así como los Yankees te pueden mandar a otro equipo, vos podés tener ofrecimientos que son más sustanciales, pues. Eso es evidente. ¿Cómo te visualizaste este año? Es decir, ¿cómo te preparaste el prego? Voy a disfrutar este que puede ser mi último año. ¿Estás consciente de eso? Sí, bueno, lo primero, me ha agradecido con la organización que me dio la oportunidad de firmar cuando ya había tenido la oportunidad de firmar con los Gigantes. Los Yankees, gracias a mí me dieron la oportunidad, me hicieron debutar en las Grandes Ligas. Y aquí he estado todos estos años, ya entré a mis últimos años. Como te digo, me encantaría quedarme aquí y terminar mi carrera, pero eso lo digo yo, ¿verdad? Ellos a lo mejor no tienen planes con uno para la Agencia Libre, están buscando otro tipo de jugador. Y pues... Y que te vas a volver un jugador costoso de alguna manera, por tu número. Hay otros 29 equipos que también uno puede jugar para cualquier equipo. Me dicen, no, alguien me dio un consejo. Esto es un negocio. Si uno no se puede enamorar, que está bien aquí uno, pero al final del día donde uno se sienta cómodo y le ofrezcan un buen contrato, uno va a buscar la mejoría. Jonathan, ¿y estás consciente también de lo que puedes lograr? ¿En qué aspecto? La otra vez estaba leyendo un análisis que decían de las proyecciones. Lo escribían acá, el New Year's y no sé qué, de Estados Unidos. Decía que Clay Holmes, en su Agencia Libre, los Yankees, si lo quieren mantener, tienen que preparar entre 14 y 16 millones de dólares por año. Y entonces, y después dicen, Jonathan, no dijeron cifras con Jonathan, solo dijeron que el mínimo es alrededor de 8 millones, pero dijeron que podría elevarse si no te lesionaron. Es decir, es como que las lesiones es lo que va a definir tu futuro. Sí, las lesiones arruinan a cualquiera. Y más por mi historial, que todos los años me he lesionado, desgraciadamente. Pero digo yo que a veces es parte del juego, porque uno no se quiere lesionar. A veces uno se lesiona de la manera menos inesperada, corriendo, uno se jala el hand-trick. Como el ejemplo de Josh el año pasado, que fieldeando una bola, con el dedo pegó con el murito. Son cosas que pasan en realidad y pues lo único que yo estoy enfocado en este año es mantenerme lo más saludable posible, como te acabas de decir. ¿Y has cambiado algo tu dieta? ¿Has cambiado algo que no hiciste tal vez el año pasado que este año sí estás haciendo? Sinceramente sí. Sinceramente me he estado cuidando mucho mejor con la comida. Estoy limitándome a no tomar alcohol. Este, ya prácticamente casi ya no estoy tomando alcohol. Algo que me lo propuse yo. Y crear una mejor rutina con los doctores del equipo y con los del gimnasio. Y hasta el momento, hasta el momento, todo el sprint training que he estado lanzando, la IBP, ya comencé a lanzar en juego. Gracias a Dios, me he sentido súper bien. La recuperación después de lanzar ha sido muy buena también. Y lo único que quiero es seguir así. Yo estaba hablando con Evi también previo a entrevistarte. Y le decía que cuando uno es joven, tiene tantas facilidades a veces. Si uno que no es tan conocido, yo soy cero a la par tuya. Pero vos, que sos alguien súper conocido, sos una figura emblemática. Es decir, las puertas se te abren tan fácil en muchas cosas. Las tentaciones están rodeadas. Y es difícil, man. Es decir, sos un joven. Para cualquiera diría que sos alguien con tantos años de experiencia. No, es decir, sos un joven que está aprendiendo un poco la vida. Vos crees vos que ya llegaste en ese punto de inflexión, de que ya disfrutaste lo que ibas a disfrutar. Ya hiciste las locuras que ibas a hacer. Y ahora es tiempo de sentar cabeza y dedicarme. Y te has dado cuenta, ¿no? De lo que puedes perder si no te cuidas yo. Así es. Uno nunca deja de aprender y disfrutar. Pues se puede disfrutar todos los días de manera más sana. Y yo creo que sí, ya como que llegando a ese punto de ya pasé eso, ya voy a cumplir 30 años, este año ya soy viejo. Pues uno tiene que ir buscando la manera. Ya el cuerpo ya no se recupera igual que cuando ya tenía 22 años. Uno se recupera más rápido, ahora cuesta un poquito más. Y entonces eso quiere decir que hay que cuidarse mejor y prepararse mucho.